¿Qué anda haciendo? Aquí anda María, andamos poniendo la plomería ¿Ya la puso? Ya hicimos la perforación ahí abajo, mire Oh, sí Vamos a ver allá Hicimos la perforación en la En la pared Ya pasamos el tubo de PVC de una pulgada y media Codos de una pulgada y media para Tubo de pulgada y media Aquí vamos a conectar ya Este, pal de sangre Aquí tengo ya, estamos usando este pegamento Y este también pues ya fue hecho por mí Este es de tubo de media pulgada PVC blanco de media pulgada Con codos de media pulgada también Conectamos aquí de la llave principal Usamos aquí un adaptador de rosca Para la llave Y estos coditos Que son de, creo que son de tres cuartos Y este es de media pulgada Este tubito Usamos una T Lo corremos para acá Hacia aquí Esta es una llave mezcladora De cinco octavos Cinco octavos Con su rosca cinco octavos Su codo Y la conectamos al zinc Al lavabo Pues ahí está María Pues vamos a seguir viendo A ver cómo le queda Vamos a pegar esto Vamos a pegar el otro tubo María Este es de ocho pulgadas Vamos a ver Vamos a ver Sup ни a mí Vamos a ver Que más sigue don A ver Te sigan cómo lo explicamos Vamos a lijar con lija de 220 Vamos a lijar la parte de adentro De este codo Un codo de De este De 90 grados Perdón mi ignorancia, ¿para qué elija? Para que agarre el pegamento Ahí está más o menos Limpiamos Un ratito limpio Usamos el pegamento aquí Echamos el pegamento alrededor Te pasa a la nariz porque huele O usar cubrebocas o algo Porque si está muy fuerte A ver Don, ¿cómo quedó? Ya pegamos este pedacito De una pulgada y media Una pulgada y media Ya lo conectamos con este codito de 90 grados Y este que viene de acá del lavabo Este de 90 Ya está pegado, esperamos un movimiento que seque Y ya podemos usarla, abrir el agua Vamos a ver cómo funciona ¿Y el agua para dónde va a ir Don? Bueno, esa es la cosa que va a afuera para las matas Ok Vamos a aprovechar el agua esa Porque vas a parar nada más Las manos, lavar una verdura o algo Y vas a aprovechar esa agua para las matitas Ok Don, pues déjenme ver Déjenme enseñarles para dónde va Vamos a ver Que déjenme platicarles que el Don duró Tres días Para agujerar la pared Miren, aquí está Porque dice que se le quebró O se calentó ¿Qué era? ¿Algo se le quemó? ¿Qué se le quemó? ¿Con el que estaba agujerando ahí? Sí, el drill Miren, pues ahí está el tubo Y lo quiere para regar las matas al agua Sí Y pues aquí está el Don A ver Don, platíquenos ¿Qué fue lo que se le quemó? Se me quemó ¿Se me quemó el taladro, María? ¿El taladro? ¿El taladro? Para perforar Porque esa Esa pared tiene este relleno de concreto Batalló mucho Un tipo de resistente fuerte Y este Pues batallé mucho Porque no tengo un roto martillo Un roto martillo es como un tipo de taladro Pero grande, industrial Para perforar concreto Y no lo tenía Entonces ahí con mi pobre este Drill chiquito que tengo Este Fue que agujeré Y hice, fíjese que hice este Este era un cuadrado De fierro Cuadrado Y como yo tengo un disco Para fierro Miren, le saqué punta Era esto de aquí Era cuadrado igual que aquí Le saqué punta Y con esto Porque me ayudé para reventar Como un cincel Como un cincel Porque no tenía Ok, Don Pues bueno, Don ¿Qué anda haciendo, Don? O sea, aquí Atornear un torneo aquí, María Ah, verdad O sea, la que Y sostenerlo aquí con este desagüe Para que no esté así, mire Para que no esté flojo Para que no esté flojo Sí, exactamente O sea, bien trabajador, Don Y bien A todos se les ingenia Entonces ahorita ya anda Que va a amarrar allí Bueno, ahorita les muestro Ya que amarre el El PVC Pues ya aquí anda el Don Miren, ya lo va a hacer Vamos a ver cómo le va a hacer Ahí el Don Aquí está manera algo sencillo No, para que no tenga No tenga No, para que no tenga No, para que no sekla